Teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia ¿Qué quiere decir eso? Repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia Cuando se enlaza, un enlace con valencia por ejemplo desde el hidrógeno vuelve al hidrógeno desde el hidrógeno no pasa nada porque no hay otro electrón Si tú pones un carbón y otro carbón Si hay un electrón y otro electrón, el otro va hasta aquel lado Ese comparte y el otro no va hasta aquel lado ¿Por qué? Porque tienen carga negativa y se repelen Entonces va hasta el otro Se va a ir para acá Pero como tiene cuatro No se va a poder más para acá porque se repelen correctamente Entonces lo que viene a decir esto es que Los enlaces se van a colocar de manera que estén lo más separados posible ¿Vale? ¿Por qué? Porque la carga negativa se repelen Ya está Vale, yo comparto el electrón contigo pero me repele Los electrones que hay en la última capa se repelen unos con otros Así que colocarlos de la manera más Más Geométricamente Aplicable para que los enlaces estén lo más lejos posible Entonces te ponen, primero te ponen Moleculas sin pares solitarios Luego veremos la influencia de los pares solitarios Pero primero, yo los enlaces voy a poner todos los que caen en los alfámenes Es que no cae, bueno, caen otros, ¿no? Pero te puedes dar cuenta rápido Bien Verilio El verilio, ¿cuánto el electrón tiene la última capa? Dos, ¿no? Primero voy a hacer lewis Y el cloro tiene 7 Entonces yo tengo Dos enlaces ¿Cómo se van a colocar los enlaces? ¿Qué se va a colocar? Así Se van a colocar de manera Que estén lo más separados posible Es decir, se van a colocar de forma lineal ¿Vale? Y ahora tengo que empezar a hacer los dibujitos así El mito de uso de un cielo viene para hibridación Lo dejaremos para hibridación Pero es que a mí me gusta Los dibujos Vamos a ver Te voy a explicar cómo es el cloro, ¿vale? El cloro Tiene ¿Cuál es la influencia electrónica en la última capa? 3S2 Bueno Tiene la tabla por ahí 3S2 3P5 Pues mira, una de las cosas Hay una forma de representarlo Que es Tú dibujas el orbital S Como un círculo Y los orbitales P Son como ¿Qué es como una elemonía española? ¿Una pajarita? Bueno Pues para dibujar el cloro Tú dibujas la última capa así El orbital S lleno de electrónica Y se ponen los electrónicos 3P Uno lo dibujas así Sería el eje X Otro lo dibujo así Sería el eje X Y otro lo dibujo para adentro Que no lo puedo dibujar para adentro Así que lo dibujo así Sería el eje Z, ¿vale? Visto en 13 Y luego coloca Los electrones Estos dos los coloca Pero los otros sí Habría 1, 2 3, 4 5 Otro de aquí 6, 7 Y este aquí queda ¿Vale? No, no, perdón Vamos a poner este Ok Luego puedes poner Verilio Que tiene dos nada más Dos verilio Tú lo podéis invertir No es realmente así Pero bueno Ya veremos más adelante Como ya Puedes ponerlo así Que tiene dos receptores De última capa Y luego el otro cloro Una pajarita 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 Desde el centro Entonces ¿Qué le pasa al velito? Que el velito Que el velito Que lo tiene Que lo va a entrar En la última capa Entonces ¿Cuál es Comparte? Este con este Aquí habría dos compartidos Y este con este De modo que al final Queda un enlace ¿Y cuál es la forma más Geométrica? Para que este Lo más separado posible Si yo muevo esto para acá Se va a repelear Con todos los electrones Que tiene este Y se va a empagar Y si yo no se mueve para acá Le va a pasar lo mismo con este Si se mueve los dos para acá Se van a repelear Si se mueve para acá La forma geométrica perfecta ¿Cuál es la? Por eso esto tiene forma Linear Entonces tú ya tienes que ver La estructura Y tú decís Mira Si tiene uno Y dos del otro Este tiene todo el entorno De la última capa Y dos o dos Tiene que ser lineal Que hay tres o cuatro Moleculas que lo compren No usan más Y tengo uno de los demás Cuando te de los ejercicios Te de todo vale Muy bien Gracias 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 Gracias.